Sean bienvenidos a esta reacción banda, el día de hoy vamos a ver una de las batallas más polémicas, la que está dando mucho de qué hablar, de la final nacional de Red Bull Argentina dos mil veinticuatro, Jesse Pungas contra Luis Farías. Estuvo perro el fuerza es ayer, sí lo vi un rato, lo vi un rato, pero vamos a ver este batallón. ¡Ok! ¡Oh cabrón! ¡Ok! ¡擊 uf! ¡OK! ¡D strengthen the Killer! ¡iga jajaja! ¡Jajajaja! ¡OK! Ok, le están gritando mucho. Ok, parejos. Yo los veo parejones. No sé por qué le gritaron tanto a ese patrón a Luis. Pero los veo parejos. Llamamos al aire del chat. Dos, uno. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! 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 Ok. ¡No! ¡Buena! ¡No! ¡Bien! ¡Estoy hablando! ¡Lui Farías es atravesar el mármol! ¡Bien! 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 Pero sin ser muy contundente ¡Bien! 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 creo que era réplica no me parece el tongo del siglo como estaban diciendo pero es solo mi opinión banda soy solo un simple mortal